María de Lourdes Díaz Herrera, de 54 años, en Reynosa, Tamaulipas. Los estoy viendo por internet. Yo soy de la Ciudad de México. Llevo 12 años viviendo por acá. Mi hijo de 24 años me sorprendió poniéndome su programa por internet. Yo no tenía ni idea de que ustedes transmitían por este medio. Me da mucha emoción. Solo quería saludarlos. Gracias. Y páguenos difundiendo la idea. Claro. De que aquí estamos y si hay algún capitalino o capitalina por allá, te dará gusto estar pendiente de la gran metrópoli. Sí, incluso como en alguna ocasión transmitimos a toda la república, hay personas que no están enterados que nos pueden ver por internet. A ver, en Holanda tomaron una determinación. A mí me parece excelente. No sé qué opinen ustedes. Holanda, no hay cárceles porque no hay delincuentes. Fue una de las últimas informaciones que recibimos aquí. Tal vez haya sido temporal nada más, pero ese hecho ocurrió. Cárceles vacías. Y ahora han estado en el Senado una polémica, pero ya recibió el visto bueno. Bueno, una ley que convierte automáticamente a todos en donantes de órganos. Así que si tú vives y eres nativo y estás sujeto a sus ventajas de vivir ahí, también ya la ley te señala como donante por ley. Bueno, una de las causas que los propios holandeses y también los noruegos y los suecos dicen que se debe la baja criminalidad es que sí hay una readaptación efectiva en las cárceles. Es decir, ellos aprovechan en el momento en que están privados de su libertad los delincuentes para tratarlos y readaptarlos. Y las cárceles son todo menos inhumanas. Son cárceles muy humanas donde se les trata muy bien a los presos. Y eso parece ser que ha permitido esto que se abata la criminalidad. Bueno, puedo volver a hablar de lo que estábamos diciendo. Es que esta ley se discutió, se analizó, se expusieron temas y ya la ley automatiza la donación de órganos. A ver, hay excepciones. Cuando los parientes tienen objeciones y demandan problemas insuperables, podrían oponerse, a pesar de que el fallecido haya dado su permiso expreso para ser donante. Bueno, pues, está aprobado ya esa nueva ley. Creo que hay religiones que inhiben la donación de órganos. Sí, porque tienen que ser enterrados enteros. Enteros. Para el día de la resurrección. Para la resurrección. Completos. Pero esto habla de civilidad. El que tengan esa conciencia de que si en un momento dado de tu vida estás en condiciones de poder donar tus órganos o algún familiar que se dé, que no se vea como algo que te mutila, algo que te va a causar dolor, sino como poder otorgar vida a través de tus órganos, salvar a alguien. Ya lo único que estará como siguiente paso es revisar en qué momento ocurre el fallecimiento por si puede rescatarse algún órgano. Pero lo interesante es cómo funciona. Porque no es que la sociedad haya dicho, ay, sí, tenemos conciencia de cómo somos mejores. No. Eligieron autoridades y ellos decidieron qué es mejor para todos que donen sus órganos. Paz. No, vamos a hacer una consulta. No vamos a platicar. No. Esto se hace en beneficio de todos. Va. Esa es la manera en que funcionan los países de primer mundo. Se cumplen las normas, se elige gente para hacerlas y se hacen en beneficio de todos. Y no andan preguntando si quieren o no quieren. Van a sobrar córneas. Va a ser el primer asunto resuelto para quienes pueden recibir el trasplante. No, y yo creo que tú pones a los funcionarios que sientes que van a llevar a cabo las ideas que tú tienes en la mente. No es día gratis, ¿no? No es de que espontáneamente los funcionarios reaccionen que esto es lo mejor. O sea, tú pones al funcionario que lleva a cabo las cosas que más convienen a tu sociedad. Y qué bueno que haya órganos para todos. Y eso es también promover salud, ¿no? Porque también una cosa, puedes tener toda la disposición de donar, pero si tu salud no lo permite, pues no. Mira, esto va a evitar, aunque claro, aquel es un mundo totalmente diferente, pero aquí se ha encontrado que algunos cadáveres tienen oquedades en los ojos porque se robaron las córneas. Y además aquí hay un mercado libre, aunque sea mercado negro, de pulmones, riñones, hasta hígado. Aquí existió la sospecha cuando lo de las muertas de Juárez, que uno de los motivos de que desapariste, si eran todas estas mujeres, era el tráfico de órganos. Eso nunca se pudo comprobar, pero lo tomaremos en cuenta como opinión. Pero sí se sabe de que gente pudiente puede conseguir. Bueno, si la sangre, mira, alrededor de, aquí se reveló, ¿no? Que alrededor de este complejo de salud en la raza, alrededor hay ofrecimiento de sangre, porque el requisito para quien va a sufrir una operación o a tener ese beneficio requiere. Requiere de dos o tres donadores, a veces en operaciones muy, muy complicadas. Y anda la gente consiguiendo entre parientes y amigos donadores.